Representando un punto negro que no existe en ningún mapa Piedras negras, coahuiles, lo que de mi mente escapa Orgulloso, carnal de ser negropetense Para tomarnos una foto Para el Face ¿A quién güey? No, pero es que yo soy ¿Quién güey? Para tomarnos una foto Para subirle ahí el Face Ahí el grupo de... De... Mira este güey Mira este güey Espérate, baboso Póngase atrás de mí Selfies time Espate güey, espate güey, falto yo Dile al verde que se quita de ahí Ponte atrás güey Ponte atrás güey Pónganse a ese güey enfrente para que se calle ¿A quién? ¿Quién te va a poner enfrente? A ver Mejor pónganlo De otro lado, no arriba del carro Comodense güey, pónganse atrás A ver Güey, ponte atrás Ya abrazados No, ya tomé una, pero no Otra güey, otra Mejor dale un chingazo para que se calle ¿A quién güey? Este es el lugar porque no... Es el lugar que no quiere fotos Es el lugar que no quiere fotos Es la verga, puto Güey, pónganse todos atrás ahí para que se pueda sacar la... Para que pueda sacar la foto bien, a ver Ponte, güey Es que cállate, me estás empujando Güey, no... Por ahí la camiseta de Microsoft, mira Qué onda que no sé güey ¿Cuántos somos güey? ¿Qué pasó, hijo? Un cuerno de chí, güey ¿Qué pasó? Güey, ya tengo otra... Ya tengo varias ahí en la... No, perdón No salen todos, ¿no? A ver, nos matamos todos, bebé Tú dices con qué tomaste la foto Güey, qué pedo, atraviesa mi bazooka ¿Ya tomaste la foto? Eh, cállate No, güey La verga ¿Por qué no se va la chinga? No, güey, la mame, güey Güey, por eso... Pura pinche de mamada, güey Ya no he tomado ninguna foto Bueno, sí he tomado como dos, pero no mame, güey Güey Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vota aquí, vóy ¿Dónde? Oh, sí, chiquita Qué pedo contigo ¿Qué pasó, güey? Toma, puto Toma, güey Eh, pendejo No nos respeto, pendejo Eh, puto Tú también, güey, la chingada, güey Toma, puto Echala ¿Qué pasó, hijo? Oye, ¿nos podemos tomar una selfie? Claro, propiamente No, güey, no, 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 güey No hay que dejar a que se tome la selfie Vamos a matarlo, pendejo Vamos a matar al que se va a tomar la selfie Mátenlo Déjenlo, güey ¿Por qué se ha nacido? Disculpe ¿Qué, hijo? Ponte al ladito de mí, güey Ponte al ladito de mí ¿Dónde atrás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es este? ¡Hala! Déjalo, güey Póbrecito ¡No estás en la mierda, pendejo! ¡Déjalo, güey! ¡Oh my god! Son bien malo, güey Son bien mamones ustedes, güey Por eso me caen mal, putos ¿Dónde me dejaron? Acá en el oído, güey Ey, al que sigue desmadroso lo vamos a sacar de las partidas, güey. Vaya, Gustavo, chupamela, güey. ¿Qué pasa si el pendejo nos está matimando ya, güey? Toda la mierda. ¿Quién era? ¡Eso era, hay que tomarnos una selfie! A ver, güey, ya estoy. Esa es la mentira. Deja, los llevo para un lugar para tu mano. Hace una foto ya. Tú quieres chupármela, güey. Ey, yo, güey, me saludas al Kido. Al Kido es foto, güey. Este güey anda con su novio el negrote. Espérame, espérame. ¿Ya? ¿Ya, güey? ¿Ya te tomaste la selfie? Ah, yo tengo varias. A ver. Puro desmadre, güey. Ey, ey, puto. Toma, güey. Toma, güey. Tú también, güey. Toma, chiquita. Güey. Me matas. Oh, my God. Pinche, si me lo que quieren. Vete a la verga. Ah, este pendejo de la cribo esa de la Ocing. Vete a la... Puro desmadre, güey. Pinche cribo, pédorra. Me la pelas. Polieta, estás de jalisca, güey, puto. Yo no sé hacer carrer. En sala. ¿Qué pasó, hijo? Pero güey, que si iba a desmadarse, hay que sacarlo, güey. Pues así no se va a poder. Güey, por eso casi no me gusta hacer videos así con sub. Va, ahí te los invito. Porque... No se organiza. No se organiza, güey. Oye, ¿por qué decidiste poner Disturbia Kid? ¿Por qué? ¿Qué, güey? ¿Me decidí poner Disturbia Kid? Mira este carro, güey. ¿Quién es, güey? O sea, no, no. No sé, pero por si no se delicó, queridamente. Güey, este carro está chido, ¿eh? De la mamo Disturbia, pero agrégame. No se va, pero... Agrégame, güey. Ya me iba a poner así. ¡Agua! Ahí se queda. Güey, ¿dónde vamos? A verga, salga. Toma la que eres mamá, ¿verdad, pinche Gustavo? Joto. Espérate, papi, ya es un hijo. Espérame, espérame, deje que el Gustavo vaya de la mamo. Espérame, espérame, déjame pido mi pinche ese entorno. Espérame, papi, espérame. No tengo ese entorno, güey. ¿A quién que tiene carreras buenas? No te disturbia. Güey, voy a estar subiendo gameplays con la raza el sábado, todos los sábados de... Este nada más es un cachito para que vean. Ahí tiramos... ¿Quieren hacer... ¿Quieren hacer carreras de social misiones? Nos divertimos así, güey. Suscríbanse al canal, denle like si les gusta el video, güey. Vamos a estar subiendo más. Este nada más como una probadita para que estén... Ya casi llegamos a los 8000 sol, chavos. Denle like. Ya casi llegamos a la base militar, güey. Matar a todos los pinches policías. Ya casi llegamos a los 8000 sol, chavos. Gracias. Sí, güey.